En el marco de las actividades de la Cátedra Fundación El Ignor de Energías Renovables y Eficiencia Energética, los estudiantes de máster de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Madrid tuvieron la oportunidad de interactuar con los diferentes procesos de fabricación que se llevan a cabo en la industria solar fotovoltaica. El objetivo es fomentar el acercamiento de las diferentes disciplinas de la ingeniería al sector productivo y generar canales de comunicación para conocer y transmitir a la universidad las necesidades y demandas industriales. Bueno, es importante que los alumnos vengan a una industria que está ya trabajando en el mercado porque aunque las cuestiones tecnológicas que ellos han aprendido les pueden ser útiles en su vida profesional, sí es cierto que deben conocer mínimamente en qué escenario van a desarrollar sus conocimientos y su profesión. Si nadie les habla de esto es difícil de imaginar. Bueno, ahora estamos trabajando contra el reloj porque tenemos unas fechas muy ajustadas para varios proyectos en Reino Unido y un proyecto de sustitución de módulos aquí en España. Bueno, yo estudié aquí en Valencia, en la Universidad Politécnica, Ingeniería y Técnica Industrial en la especialidad de máquinas, de construcción de máquinas. Han pasado ya varios planes diferentes desde que yo terminé. ¡Gracias! 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 Pienso que es importante la vinculación en la parte académica y la parte práctica porque como yo te he dicho, a lo largo de los años vamos recibiendo mucha información, mucha formación teórica y a la larga, una vez que terminemos ya los estudios, tenemos que tener una empresa, una industria y hay muchas particularidades que no las abordamos en los libros o que no se explica en clase. Entonces, yo pienso que estas visitas técnicas, el visitar fábricas, el visitar empresas en donde se lleva la operación de estos sistemas, resulta muy enriquecedor de cara a nuestra formación. Pues no hemos tenido muchas experiencias, de hecho yo creo que es la segunda excursión que hacemos, pero me ha resultado muy útil, la verdad es que yo considero que debería intentar hacer pues más unión entre empresa y universidad, pues por lo menos para que sepamos un poco lo que es el mundo real fuera de la UNED. De lo que más me ha gustado cuando ya hemos entrado a la fábrica y ver cómo se fabrican los paneles es, bueno, la gran explicación que nos han hecho del control de calidad que van haciendo de cada uno de los fallos que han ido detectando y que se han ido produciendo, pues la solución que han aportado y bueno, el funcionamiento de, o sea que es una fabricación en gran parte manual, que son los trabajadores los que van haciendo el montaje y luego los robots como van montando el panel fotovoltaico, porque también es algo que desconocíamos y cuáles son las partes que van formando el panel.